¡Vamos a programar la cancioncita, no basta rezar, que pidieron los compañeros que están pasando el programa hoy día lunes 16 de mayo del año 2011! A los niños les cuesta aprender. ¿Por qué les cuesta aprender? Por el sistema, ¿verdad? Que es un sistema estándar. Que no sea de Cuba de acuerdo a lo que es las comunidades indígenas. Entonces, por eso todo esto nosotros como pueblos indígenas estamos impulsando. ¡Buen rollito! ¿Estás escuchando? ¡Pijudito! ¿Qué pijudo? ¡Pijudito! 12 de mediodía con 6 minutos en todo el territorio salvadoreño. En este martes 7 de junio del año 2011, el departamento de prensa de Radio Victoria está listo para llamarle a usted las informaciones en voz alta. En América Central tenemos un fenómeno donde los grandes grupos de poder económico, incluyendo a los grupos políticos, lamentablemente, están adueñándose de las expresiones de comunicación. Entonces, te encuentras grupos de poder económico, pero no solamente económico, sino también grupos de poder político que están copando los espacios de comunicación. Llámese radio, llámese televisión. Bueno, el internet es una herramienta, todavía es una plataforma a la cual podemos llegar y hacer uso de ella para dar a conocer lo que está ocurriendo en la realidad de los pueblos. Entonces, en ese marco de concentración de la comunicación, al ver que hay tantos sectores aislados, también se da el surgimiento de nuevas iniciativas de hacer comunicación. Y esas iniciativas que respondan principalmente a las necesidades de los sectores más excluidos. Y dentro de eso surgen boletines, canales comunitarios, y dentro de eso también la radio comunitaria, que en muchos lugares también se llama radios alternativas. La palabra alternativa viene como, bueno, hay que inventar una forma de hacer la comunicación que responda a nuestras necesidades. Y en ese movimiento que se da en El Salvador también, como en todas partes del mundo, aparecen las primeras iniciativas de radios comunitarias. Y una de ellas también es Radio Victoria, que ya se están perfilando con una mirada desde la comunidad. Como la comunidad tiene sus propios medios y los utiliza como una herramienta de poder. Los medios alternativos de comunicación deben de ser para poder, digamos, generar opinión, generar cultura, educación, generar, digamos, una posición, pues, donde realmente sea, pues, el punto de partida para la defensa de los derechos humanos de cada ser humano. Santa Marta, tierra bañada con la sangre de tus hijos, de tus hijos más valiosos, ejemplo de lucha y esperanza. Eres la llama que guías nuestros pasos, sobre tus heridas construimos el futuro. Radio Victoria surge, ¿verdad?, en la comunidad Santa Marta, una comunidad al norte del municipio de Ciudad Victoria, zona que para la época del conflicto armado, pues, fue zona controlada, ¿verdad?, por la guerrilla en el cual, pues, había combate, ¿verdad?, entre el ejército y la guerrilla en esos años. Entonces, mucha gente, pues, tenía como de Santa Marta una visión de que Santa Marta es una comunidad en donde hay guerrilleros, donde hay comunistas, por el simple hecho de estar en esa zona donde era, pues, el conflicto era más fuerte, ¿verdad?, que en Cabañas. Entonces, Radio Victoria surge con la idea de poder dar a conocer a las demás comunidades que Santa Marta es una comunidad igual que todas. que en Santa Marta usted puede llegar, puede ir a conocer, ¿verdad?, todos los proyectos que hay dentro de ella. Y así es como va surgiendo esa idea de tener un medio de comunicación, aparte de difundir lo que Santa Marta hace, también, pues, tener un medio en el cual las comunidades puedan dar a conocer lo que hacen, poder hacer denuncias, poder expresarse libremente. En Cabañas no hay un medio de comunicación, no había un medio de comunicación en una radio. En 1993, que nace el 15 de julio, Radio Victoria, en la comunidad Santa Marta. Yo creo que sin recursos, claro, con recursos mínimos, y es así como empieza a hacer sus primeras transmisiones dentro de la comunidad. Acá, pues, en Santa Marta, la geografía, pues, no puede escucharnos las demás comunidades. Y surge la idea, entonces, de venirse con el proyecto y traerlo a Victoria. ¿Por qué Radio Victoria? Muchos dirán, porque está en Victoria, ¿verdad? Pues, déjenme decirles que no, ¿verdad? Yo creo que el nombre de Radio Victoria surge precisamente por esa victoria que logra el pueblo, ¿verdad?, con que se concluya el conflicto armado con un acuerdo de paz. Yo creo que eso, para muchos, pues, que anduvieron, ¿verdad?, nuestros padres, nuestros hermanos mayores que anduvieron combatiendo, fue una victoria poder sentarse con el gobierno a negociar la paz. Y ese es uno de los objetivos. Y el otro es el poder tener un medio de comunicación. También es una victoria a la comunidad Santa Marta y a las comunidades de Cabañas. Entonces, como que se van juntando esos elementos para poder decir, bueno, entonces, si traté una victoria y hay otra, entonces pongámosle Radio Victoria. Y es así como la radio, pues, lleva ese nombre, ¿verdad?, por todas esas victorias del pueblo salvadoreño y específicamente del pueblo de Cabañas en Santa Marta. Día a las comunidades de Cabañas en Santa Marta. Día a las comunidades de Cabañas en Santa Marta. ¡Siete, dieciocho minutos! ¡Siete, dieciocho minutos! En el 8 de junio, Radio Victoria, la acompaña a usted con la programación musical. Vaya, pues, si nos vamos con esto para que usted lo disfrute. 2389-3381 Hacemos reportajes y notas sacando problemáticas que afecten a las comunidades a la población también estamos concientizando dándoles a conocer algunos derechos que como pobladores tienen y tenemos y así puedan exigirlos ellos ya sea a cualquier funcionario público o a cualquier institución que se les esté violentando entonces ese es el trabajo de nosotros desde hoy editemos en lo que hacemos reportajes, tratar de sensibilizar campañas educativas que tengan que ver con el medio ambiente con algunos problemas que se dan con los servidores públicos y en fin muchas cosas mi motivación es porque es una radio con oportunidades para jóvenes también es un lugar donde podemos dar a conocer nuestros conocimientos también podemos ayudar a la población podemos conocer más sobre radio y también podemos darle a conocer a la gente algunos conocimientos que nosotros tenemos y aprender más y la radio es una radio con oportunidades para jóvenes María Concepción yo vengo de aquí desde la ciudad del cantón Iscatal jurisdicción de San Isidro y yo todos los días oigo radio y a las noticias de las 12 hay otros los programas de la tarde desde las 4 de la mañana los estoy oyendo y se escucha bien bonito yo me encanta porque todos los escutores son muy amables muy risueños yo conduzco un programa que es para jóvenes en el cual se programa música meramente para jóvenes y jovencitas y también en la edad adolescente en el cual también se abordan temas como es sexualidad temas de familia cómo enfrentar problemas en la adolescencia depresiones y cómo también en la adolescencia aprender a cómo se enfrentan esos problemas que todo ser humano pasa pero que muchas veces no se comprende entonces se da información como muy básica y donde también la gente participa da sus puntos de vista tengo 19 años y también vivo esas situaciones y trato de darlo desde mi punto de vista y cómo también darle respuesta a esas dudas que muchas veces se puede tener utilizando el recurso de Radio Victoria que es por supuesto la vía de cómo se llega al sector juvenil de las comunidades tanto de la zona urbana como rural pues nos puede llamar y hacer sus preguntas o comentarios así que estamos en su programa de mujeres para mujeres nosotros contamos con un programa radiofónico que se llama La vida y la realidad en donde ya tenemos como 7 años de estar llevando programas de educación sexual abordamos temas de la sexualidad de violencia basada en género pero nuestro tema específico nuestro enfoque específico es el VIH-SIDA es el tema que más abordamos pero también abordamos temas de la violencia el autoestima que es muy importante también el acompañamiento a las personas que viven con el VIH lo hacemos para las personas que no tienen oportunidad de informarse y educarse ante la educación sexual las comunidades donde llega la radio es una buena alternativa para llevar la educación sexual a esta población hay pues una búsqueda de entendimiento de las asociaciones de las comunidades sabemos que que hay un que en el código municipal hay algunos requisitos ¿verdad? que supuestamente los gobiernos municipales los tienen que cumplir como por ejemplo informarle a la a la población a las comunidades cuáles son los montos que ellos reciben para los proyectos en los cantones o en los cacerillos o en las comunidades lo que me motivó de estar aquí en la radio creo que es el trabajo que hace la radio y que estamos haciendo también con las comunidades creo que la radio no es como otras radios del país que solamente van buscando intereses económicos sino que es estar acompañando a la comunidad a las comunidades como ciudadano usted conoce algunos de los mecanismos que tenemos de participación ciudadana que existen en el código municipal realmente el medio de comunicación como la radio victoria y como otras más que hay pues en el país desempeñan un papel importante si eso no lo tuviéramos seríamos personas verdaderamente como encerradas en un hoyo que no tenemos idea de qué manera hacer valer nuestros derechos de qué manera hacer oír nuestra voz porque eso es lo que ayuda pues a a generar opinión y a despertar pues la mente de la persona Radio Victoria ahora forma parte de toda esa lucha comunitaria en contra de muchos proyectos incluso si hablamos de minería de proyectos de relleno sanitario y de otros proyectos que afectan el medio ambiente y que afectan a nuestras comunidades Radio Victoria ha sido como esa vocera que ha prestado pues los medios para que las comunidades puedan denunciar y puedan decir y puedan protestar en contra de proyectos como los que acabo de mencionar ¿verdad? Sí, estoy hablando de la compañía minera que quieren adueñarse de mi tierra y de todas las riquezas que se ocultan en ellas pero aquí estamos dispuestos a darle la pelea otra conquista no se repite antes callen sus cabezas tíldame de comunista terrorista lo que quieras y lo hago es por defender mi tierra y si eso es un delito mírame de frente y tira la primera piedra yo soy de cabaña San Isidro es en mi área tú a mi tierra no la dañas si quieres contaminar ¿por qué no lo haces en tu patria? con la llegada de la empresa minera al departamento de cabañas ahí por hace ya quizás como unos 10 años ahí por 1995 llega al departamento también no solo la empresa minera sino una serie de problemas que sin duda alguna años más tarde iban a repercutir en las familias del departamento de cabañas evaluamos entonces como organizaciones sociales y como medio de comunicación que era importante antes de ver los recursos económicos ver los daños que esta causaría no solo al medio ambiente sino a la salud de las personas también ya hemos dicho y hemos sido claros Radio Victoria fue muy clara junto a las comunidades al oponerse a los proyectos mineros por una sola razón infundimos en la gente que minería en El Salvador significa la pena de muerte no estamos a favor de enriquecer a otras personas a costa de nuestra sangre y de nuestros recursos naturales ya que lo saben muy bien que para las personas campesinas las personas que somos de las zonas rurales nuestros recursos más valiosos en nuestra tierra nuestro medio ambiente el agua porque podemos vivir sin oro pero no podemos vivir sin agua todos esos antecedentes hasta hoy nos trajeron una serie de problemas como lo son las amenazas la persecución y la muerte de algunos ambientalistas que sin duda alguna han colaborado con el proyecto de Radio Victoria me refiero a Ramiro Rivera a Dora Sorto y a Marcelo Rivera con ello también viene una serie de amenazas hacia nosotros las cuales comienzan en 2006 y hasta hoy no paran continúa esa ola de persecución continúa esa ola de intimidación en la cual se nos amenaza a nosotros se amenaza a todo el personal de la radio se amenaza a líderes comunales nosotros consideramos y estamos claros que dichas amenazas sin duda alguna vienen tanto de parte de la empresa minera como de parte de los mismos funcionarios que en cabañas estaban de acuerdo con que se llevara a cabo dicha industria ante ello y ante tales cosas ante los asesinatos que se dieron y ante la ola de violencia hacia nosotros hemos dicho en su momento hemos reclamado en su momento a las autoridades estas hasta hoy no han respondido no han respondido y no han dado una investigación clara no hay investigaciones de tales hechos la corte interamericana de derechos humanos dictó en medidas cautelares que la policía nacional civil tenía que cuidar este proyecto durante 24 horas aquí no se ha hecho por falta de personal o no se sabe por falta de qué pero más sin embargo la gente está pendiente de Radio Victoria y está preguntando qué está pasando porque cada amenaza que viene la hacemos pública para que la gente sepa cómo va la situación no hacemos absolutamente nada a espaldas de la gente y nosotros como radio hemos sentido ese apoyo de parte de la gente en su momento porque la gente está con nosotros porque la gente tiene un cariño enorme por este proyecto de radio nosotros estamos convencidos que somos la radio de las comunidades somos la radio que le da voz a las comunidades y es 100% popular radio Victoria solamente de la gente que le da